Yo te quiero en mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en la vida. Último bloque en el fútbol infantil. ¡Está lindo! Tiene toda la info de lo que será el próximo domingo. Después de lo que fue hoy, la invitación está abierta. ¿Cuántos goles de todas las facturas? Tiros de lejos, tiros de cerca, jugadas preparadas, cabezazo. Es de la corneta que no me deja hablar. Impresionante. Seguramente todos los goles los van a poder ver en un ratito nada más. Hacen un tape extenso que tenemos en el día de hoy. Muy distinto al del domingo pasado, en el que solo hubo penales. Bueno, ¿qué tenemos para el próximo domingo? Así usted ya va agendando, porque el próximo domingo tenemos este programa de partidos. Alma Fuerte y Arroyito van a estar jugando en el primer término. Y el Dante Alighieri frente al Instituto Alta Cordoba serán los dos programas que tendremos el próximo domingo. Exacto, los dos partidos que tendremos el próximo programa. Uno de Capital y uno de Interior. Muy bien, señoras, señores, vamos cerrando. Sí, señoras. Hoy no traje el chiste financiero. No traje, adivinanza final. Ah, ¿sí? Ojo, atento que es para todos. ¿Qué es verde y tiene olor a pintura? Pintura verde, Prato. Chao. ¿Qué iba a decir? Es muy bueno, pintura verde. El delantero para meter su pierna. Estuvo ahí bien atento el delantero de la cálida. Quienes juegan en un ratito se viene 10. Tommy, 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 Tommy. Grande Tommy. ¡Gol! ¡Gol! Río tercero. ¿Quién si no? ¿Quién si no? Anótele uno más, José. Tomás. ¡Diez! El Tommy, el Tommy, el Tommy. Cuando la pelota revienta el travesaño. El Tommy, diez. En una definición excelsa, espectacular, alucinante. Por arriba de Rodrigo Moreno lo pone Río tercero. Arriba uno a cero. Lo hizo el Tommy, diez. La presión alta le da resultados a Río tercero. Fue a presionar allí arriba, diez. Robó la pelota y la definición exquisita. Quería, Conrado, perdoname, Prato pegaba en Valentín García. Completalo, por favor. En la contra apareció Pucheta para reventar el travesaño. Ahora sí, el partido tiene otro matiz. Ahora van y vienen. Se armó el partido, se armó, muchachos. Y explotó el banco de Río tercero. Tercero, como planteábamos nosotros, del campeonato para el Tommy. Que hasta ahora le da la clasificación a cuartos. Con el gol del muñeco se viene el Tommy. El muñeco, golazo. ¡Gol! De Río tercero, otra vez el muñeco, otra vez el Tommy, otra vez diez. Otra gran definición dejando en el camino el arquero. Para poner Río tercero, dos. La calera, cero. Otra vez el muñeco, otra vez Tomás Diez, el goleador de su equipo. Apareció de nuevo el mejor de todos. Tiró la pelota larga, nadie lo pudo detener. Aprovechó de su velocidad, de la lentitud, de la defensa, de un arquero estático que se vio sorprendido. Y llegó al gol cómodo para terminar empujando la pelota. Les voy a contar cómo llegó Jesús María a esta instancia después de haberle ganado dos a cero al más fuerte. Lindona, ahí está. ¡Borontini! ¡Gol! De Jesús María, Ignacio, sí, el nacho. Barontini, el lateral, miro a la cabeza del seis. Puso al servicio del equipo los centímetros que tiene a favor. Y acaba de concretar el uno a cero. Y lindón, 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 lindón. ¡Gol! De Jesús María y no es la repetición, no lo hizo el Benja, ahora sí. Lindón, una definición notable cruzada al palo más lejano del arquero Cortés. Y cuando viene el gol, 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 gol. Y me van a matar de un infarto. ¡Gol! 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 De Despeñadero, un zapatazo notable de Joaquín Villacorta para poner el dos a uno. ¡Me van a matar de un infarto! Este es el fútbol en estado puro. Este es el fútbol del doce. Barontini ponía el uno a cero. Cuando lo estaba cantando, lindón hizo el segundo. Y acaba de descontar con el zapatazo de mitad de cancha. ¡Villacorta! Recién a estar el palino vino y me contó un chiste por el final. Muy malo. Lugarchi, sí, me dijo. Muy malo. Quería que te cuente un chiste de Citroën C3. Ay, viejo, viejo. Y había otro, había otro empalmado. Lugarchi, ahí viene. Centro de Lugarchi. ¡Gol! ¡Márquez, gol! ¡Gol de Jesús María lo hizo Agustín Márquez! Apareció muy solo en el área. Nadie lo marcaba a Márquez. Y él le puso la frente. Y él le puso la cabeza para meterlo de cabeza en el triunfo. Para poner tres a uno para Jesús María. El centro de Lugarchi, la cabeza de Márquez. Parece que va a llover. O sea, para mí no está raro, para mí está nublado. Claro, sí, me quedé en eso. Ahí está Lugarchi, Lugarchi, Lugarchi. Gol de Lugarchi, gol de Lugarchi. ¡Gol de Lugarchi! ¡Gol! De Jesús María lo hizo el Santi, el Santi, el Santi. ¡Lugarchi! Por arriba de la salida del arquero Luciano Cortés. Vas a ganar ahora Jesús María, cuatro a uno. Lo hizo Santiago, sí. Lugarchi. Bueno, un golazo, la corrida, la pelota larga. La excelente y exquisita definición de Lugarchi ante la salida de un arquero que quedó golpeado. Jesús María va a proponer de manos. Ignacio Barontini. ¿Ha caído un poquito el vértigo del partido o no? Sí, sí, después del cuarto gol me parece que... Lindón, Lindón, Lindón del centro y está gol. ¡Lugarchi! ¡Gol! De Jesús María que quiere estar en los cuartos de final. La gran jugada del Benja Lindón. Dejó el rastro en el sector derecho, metió el centro. Y Lugarchi le dio un pase a la red. El Santi Lugarchi en segundo de su cuenta personal. Haberse derrotado cayó ante un equipo como Jesús María que empieza a regular. ¡Lindón! ¡Gol! 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 De Jesús María. El Benja, sí, el Benja, el Benja que está intratable. ¡Lindón! Un lindo gol de Lindón que le pegó abajo. El palo le dio una mano y fue a dormir en la red. El sexto gol de Jesús María. Recontra clasificado. Bueno, remate cruzado. Excelente de Lindón como los manuales marcan. Para una definición exquisita y para estirar definitivamente la diferencia. Corre cada muro, corre Fautino. Se le termina la cancha por acá el sector, el lateral. Será para Despeñadero. Bueno, vamos a hacer lío. El Teo que la saca por un costado. Cuando digo el Teo, digo Vicentín. Vamos a decirle a Pedro doble. Vicentín Fernández para no ser mi lío. ¡Se viene Villagrao! ¡Gol de Cristian! ¡Gol del Espeñadero! Lo hizo Cristian Villagra. Lo fusiló al arquero Lautaro Herrera. Y el gol del honor. Para no bajar los vasos nunca. Para no darse por vencido. 6 a 2. Lo hizo Villagra. ¡Gol de Cristian Villagrao!